¿Qué dijo el doctor? El bebé está perfectamente. Gokhan y yo nos emocionamos mucho al verlo en la pantalla. Debiste vernos. Señora Bajar, lamento molestarla. Un mensajero trajo esto. Es la invitación a la exposición de la señora Pinar. Gracias, Nilay. ¿Hay alguna invitación para mí? Por desgracia, no, señor Onur. Muchas gracias. Se le pasará el enojo. Sé paciente, ¿sí? Esto no es enojo, Bajar. De verdad me sacó de su vida. Sigue ignorándome. Esta vez no hay vuelta atrás. Tengo que hacerme la idea y aceptarlo. ¿Ves el auto, hijo? Es de color verde. Es nuevo. ¿Te gusta? Oye, ven acá. Oye. Oye. Tengo que irme a la tienda ahora. Saluda a Nilayán de mi parte, por favor. ¿Está bien? ¿Qué? Tendré que tomar un taxi para ir a la empresa. Está bien. Entonces, despídete de mi hija y por ahora. No lo siento. Tengo mucho trabajo. La próxima te acompaño, ¿sí? Entiendo. Vamos a ver. Adiós, querido. Adiós. 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 Adiós.